El Ministerio del Trabajo declaró para el sector público a sueto a cuenta de vacaciones este próximo lunes 2 de noviembre, fecha donde se conmemora a los santos difuntos. También tenemos compañeros, compañeras, todas las fiestas tradicionales, ayer fue hermosa celebración en Masaya, el toro venado de Monimbó y tenemos también aquí entre el 27 que es mañana y el 2 de noviembre primero toda la preparación para el día de todos los santos, día de los fieles difuntos y luego las fiestas tradicionales en todos los municipios. ¿Qué tenemos aquí? El comunicado de la Ministra del Trabajo, quien ha propuesto al Comandante Daniel y el Comandante Daniel ha autorizado que todos los empleadores públicos y privados del país, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, concedan a sueto a cuenta de vacaciones el día lunes 2 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos esa costumbre hermosa, ir a rendir tributos, homenaje, honor a nuestros seres queridos en los campos santos de todo el país. Luzario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta, dijo que para el sector privado se ajusta de acuerdo a los arreglos entre ambas partes. La Ministra del Trabajo está decretando el asueto para trabajadores del sector público y en el sector privado que se ajusten a la costumbre o a acuerdos realizados entre las partes. A pesar que en Nicaragua todavía se registran casos de COVID-19, Murillo promovió festividades para la temporada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.